Hola pasajeros, estamos hoy aquí con Arturo Buller, quien ha venido a contarnos un poco sobre su libro Si se puede vivir viajando. Hola Arturo. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, a este libro le hemos lanzado 8 de los bloggers con más seguidores en Latinoamérica, no somos de diferentes nacionalidades y ha salido en base a un proyecto que tenemos que se llama 3 Travel Bloggers donde viajamos a diferentes partes del mundo a grabar programas para los aviones de Avianca y para las redes sociales. Y cuéntame, ¿de qué trata el libro? Bueno, el libro es la historia de los 8, que los 8 si bien tenemos historias muy distintas terminamos en un tema, que vivimos en los viajes y vivimos entre aviones, trenes, buses, hoteles y bueno, y a veces en nuestra casa. Y cuéntame, ¿quiénes son los 8? ¿Quiénes son los que participan en este libro y cuentan sus historias? Bueno, está Daniel Tirado, que Daniel es un blogger con más seguidores posiblemente en Facebook del mundo tiene como más de un millón, aparte participa en Discovery Channel, tiene un programa en Discovery Channel está Juan Pablo Villarino y Laura Lazarino, que son pareja argentinos que acaban de atravesar el África de Edo un año y medio se han demorado, ya tienen cuatro libros editados de viajes también está Ariana Arteaga, bloguera venezolana, un referente en Venezuela, aquí en el que viajamos con ella pues todos los venezolanos se le tiran encima, por si o sea así está José Luis Pastor, que es la cabeza creadora de los 3 Travel Bloggers con su esposa Marcela, que es la mamá viajera, porque ellos viajan en familia con su hija y está Toya Viudes, que es española, pero radicada en Colombia bueno, que ya tiene 6 años ahí y se ha entrado pues en la cultura colombiana, ¿no? Y cuéntame, ¿cómo es que surge la idea de hacer este libro Si se puede vivir viajando? Todo nació a raíz de un evento que hicimos el año pasado, en febrero que se llamó Si se puede ir viajando, que estuvimos acá en Lima con José Luis Pastor y con Dani Tirado y hablamos un poco de cómo hacemos nosotros para vivir de los viajes y no tenemos nada que esconder, o sea, contamos porque nos gustaría que más gente viva viajando y ahí salió la idea y bueno, fuimos dándole vueltas, dándole vueltas y al final pues todos los del proyecto, o casi todos los del proyecto 3 Travel Bloggers escribimos nuestro capítulo ahí, ¿no? Y cuéntame, ¿dónde podemos encontrar este libro? Bueno, el libro está, recién se está comenzando a distribuir en librerías está en Brit, en el aeropuerto, además en la tienda Equipac y lo pueden pedir sobre todo por redes sociales o por mail a libros arroba arturobullar.com o al WhatsApp 999-195-195 y ahí lo pueden pedir y ahí se les, con un depósito se les envía el libro máximo en una semana, ¿no? Y cuéntame, Arturo, ¿cuáles son tus nuevos proyectos? ¿Qué es lo que tienes en Amirahora? Bueno, ahora tengo una exposición que se llama Wild junto al fotógrafo y amigo José Antonio Rosas son fotos de 5 continentes netamente de animales y está en la Galería Morfoloi, en la Mar 1332 y está a beneficio de la WWF súper bien nos está yendo con la exposición, va a estar hasta fines de junio y bueno, el 17 de junio estoy haciendo un seminario se llama el ABC de la fotografía donde damos muchos tips, muchos consejos de composición y sobre todo romper todas las reglas básicas de fotografía que ahí es donde uno se vuelve más creativo, por decirlo así, ¿no? Entonces enseñamos muchísimas cosas mediante ejemplos de mis viajes por diferentes partes del mundo, ¿no? ¿Podrías invitar al público a que se anime a leer si se puede vivir viajando? Sí, claro, anímense a leer, anímense a abrir la mente, anímense a viajar la idea de este libro es si nosotros pudimos, ¿por qué otros no pueden, no? Y nada, los invito a leerlo, a comprarlo, a comentarlo y felices y a mandar sus fotos a las redes sociales para publicarlo con su libro, pues, ¿no? Y bueno, pasajeros, si tienen un sueño y creen que no se puede vivir de ello ya saben que Arturo Bular sí lo pudo y si él pudo, cualquiera puede y anímense a leer si se puede vivir viajando y recuerden, la lectura nos da alas ¡Gracias!